Trabajas para alguien, no tenés tiempo para disfrutar, estás un jueves por la tarde, dos de la tarde trabajando y no disfrutando el sol, estando afuera en la piscina. Acabamos de construir una piscina nueva en la casa, todavía ven la cerca ahí de la construcción para que puedan ver esa cerca naranja por la obra. Ahora, si estás en una situación en la cual no te gusta, que estás siempre dependiendo de tu patrón, pagándole tu tiempo, pagándole con tu vida a tu patrón para que tu patrón gane más dinero de lo que estás ganando, no podés seguir así. Tenés que sí o sí cambiar algo. ¿Qué es lo que tenés que cambiar? Hoy en día la mejor forma, la mejor forma de ganar dinero es vendiendo, vendiendo productos. Vendiendo productos que te empiecen a generar un pasivo, el cual este producto tenga un plan de marketing, de afiliación. No estoy hablando de multinivel, no estoy hablando de pirámide, simplemente un marketing de afiliación. ¿Qué quiere decir? Cuando estás vendiendo el producto y afilias a alguien para que venga este producto contigo, estás ganando una comisión. Y si encima haces equipos de trabajo de venta, de productos reales, productos reales de venta, vas a ganar una comisión enorme. Este mes, según mis ventas, estoy al 21% de comisión de las ventas de mi grupo, 21% de las ventas, lo cual me permite estar tranquilo en mi casa un día de semana, a las 2 de la tarde, disfrutando de la nueva piscina, mientras la mayor cantidad de gente del planeta está trabajando a esta hora. ¿Cuánto te gustaría estar haciendo esto exactamente en este momento? Si te interesa, yo tengo el producto real, y no es solamente un producto real que uno lo compra para consumo. Uno lo compra para generar rentabilidad, porque estamos haciendo minado de criptomonedas. Entonces, cuando uno compra el producto, está ganando dinero, y encima puede ganar comisiones por venta. Si te interesa, simplemente háblame, déjame tu comentario, y te voy a ayudar a que ganes ese dineray que siempre estuviste buscando, y que tengas un estilo de vida que realmente te corresponde, y no estar suplicando por tiempo libre, por vacaciones, y por un poquito más de aumentación salarial. Nos vemos del otro lado. Chau.